¡Ey! ¿Te importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades ¿Te importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades ¿De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar ¿De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Me encanta así, me encanta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a olvidar Así, así Así ¡Hombre! 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 No escuches la canción Mi corazón quiere cantar así ¡Oh! 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 Me encanta así Me encanta así Cada vez que lo veo pasar ¡Oh! ¡Oh!